¡Hey caray morros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como lo vieron en el título, vamos a hacer la comparación entre los Nike Air Force One en modelo Low y los Nike Curve Vision, también Low color blanco los dos. Así es, con este video vamos a acabar con las comparaciones de estos tenis. Y morros, quiero recordarles que estoy haciendo la rifa de estos Nike Air Force One Mid Level 8 Premium. Así es, aquí abajo en la descripción te dejo todos los datos para que puedas entrar en la rifa. Estos tenis pueden ser tuyos, ¿qué estás esperando? Ve por ellos. Morros, sígueme en todas mis redes sociales para que puedas seguir haciendo más videos. Vamos con el intro y comenzamos. Ok morros, vamos a comenzar con este show y lo primero que vamos a analizar son las cajas. Así es, esta es la caja de los Air Force, viene en color gris, matón, con la tipografía en blanco, sencilla. Y esta es la de los Curve Vision, viene en color cartón, con la tipografía en negro, con su logo de material sustentable. Como pueden checar las cajas, una es más grande que la otra, así es la de los Air Force, es un poco más grande que la de los Curve Vision. Y eso es todo, morros, para que se pongan trucha, en esta caja son donde tienen que venir los tenis. Cuando los compran los tenis originales, en estas cajas vienen. Y ahora vamos a pasar con los tenis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar con los tenis, así es, aquí los tengo enfrente de los dos. La principal diferencia de esos tenis, como pueden checar, es el alto. Los Air Force son un poco más altos y más anchos que los Curve Vision. Y un punto a favor de los Curve Vision, algo que me gusta mucho es el material. Como pueden ver, estos tenis vienen con un cuero así corrugado, en estilo Ness Dattour. Así es, se nota mucho el relieve de los tenis. Y en estos vienen en un color liso. Así es, los Air Force vienen todos lisos. Me gusta más el material de estos. ¿Por qué? Porque se nota bien fresón, se nota bien perrón. Bueno, vamos a pasar para la parte de atrás. Quiero que chequen un punto a favor para los Air Force. Es el logotipo en la parte de atrás. Viene con el logotipo de Nike Air. Y estos tenis solamente tienen el logo de Nike en grande, en color blanco. Se mira elegante, se mira perro. Pero a mí me gusta más que vengan así bordados. Chilo, perrón, fresón. Y vamos a pasar en la parte de enfrente. Como pueden ver, en las puntas los Air Force vienen punteados. Y eso también cambia el punteado, pero es casi igual. La neta, el punteado está muy similar. Y podemos notar la ausencia de la laminita de Air Force en los Curve Vision. Bueno, las cintas de los Air Force vienen más gruesas que la de los Curve Vision. Pueden checarlo aquí. Vienen más fresonas. Y la neta, otra cosa que tienen que checar es la plantilla. Como pueden ver, aquí están las plantillas. Esta viene con el logo de material sustentable. Y este es nada más el logotipo de cuando se hicieron los Air Force. Morros, otra cosa de estos tenis que me gusta mucho. O sea, de los Air Force. Es que son bien aguantadores. Pero estos también. Y el precio, Morros, también varía mucho. Estos valen como $2,600 pesos mexicanos. Y estos tienen un precio de $1,500 pesos mexicanos. Los dos están perros. Los dos me gustan. Y la neta, Morros, están fresones los dos. Como pueden ver aquí en la parte de enfrente. La etiqueta de la lengua es prácticamente igual. Lo único que cambia es la parte de abajo. Onde dice que son unos Air Force. Y aquí unos Curve Vision. Morros, otra cosa que no me gusta de estos tenis. O sea, de los Curve Vision. Es la lengua. Como pueden checar, esta viene en cuero. O sea, del material del tenis. Y se mira bien. Se siente durita. Se siente perrona. Y esta viene de otro material más aguadito. Y la neta, no me gusta. Eso es lo que no me gusta de estos tenis. Pero la neta, sí los recomiendo. Si están chilos. Si están perrones. Si están fresones. Y morros. Quiero que me pongan aquí abajo en los comentarios. Que tenis escogerán ustedes. Morros, nos vemos para la próxima. Cuídense. Y bye, bye.